Actualizamos la información a esta hora, a las 7 con 47 en la zona en donde se suscitó este incidente vial que cobró la vida de una pequeñita. Le decía, una nena entre 2 y 3 años se confirma a esta hora que fue niña. Así es que voy contigo de nueva cuenta, Saray. ¿Qué está pasando en el lugar? Les, nosotros continuamos desde la zona. El sitio continúa acordonado debido a las labores que continúan realizando tanto las autoridades como paramédicos comentarte, como bien lo adelantabas, que se confirma por parte de autoridades municipales el fallecimiento de una menor de entre 2 y 3 años de edad quien perdió la vida en este accidente. Según lo que nos comentan los testigos, el accidente ocurrió a las 6 de la mañana. Un fuerte estruendo fue lo que despertó a los vecinos de esta zona quienes inmediatamente acudieron al sitio para poder ayudar a poder sacar a las personas quienes se encontraban prensadas. Nos comentaban que el vehículo cuando volcó, pues este, las personas tuvieron que romper un vidrio para poder salir. También uno de los testigos, quien se encontraba pues muy preocupado, no podía ni hablar, nos comentaba que justamente el chofer de esta unidad fue el que se pasa el rojo. También vecinos de la zona nos comentan que ellos pues estaban más preocupados por poder auxiliar a las personas que se encontraban en este sitio, por lo cual solamente se percataron de que el conductor de esta unidad agarró su dinero y posteriormente no lo volvieron a ver, se presume que se haya dado a la fuga. Esa es la información actualizada y de manera preliminar lo que nos están comentando los vecinos de la zona y desafortunadamente la persona que falleció, pues que se hablaba en un inicio, pues se está confirmando. Una niña de entre dos y tres años a quienes los vecinos nos comentan que se trasladaba con su familia a bordo del vehículo Chevy, del vehículo particular, quien se vio involucrado en este percance vial. Ellos comentan que todavía veían cuando esta pequeña movía sus piecitos, sin embargo al estar prensada en el vehículo pues ellos no podían realizar más labores para poderla auxiliar y esa es la información que tenemos hasta el momento. Ay, Saray, qué lamentable, de verdad, escucho lo que platicas y duele pensar en la muerte de esta pequeñita por la imprudencia de alguien que se pasó una luz roja, que todo se pudo haber evitado pero que finalmente termina en tragedia y esta irresponsabilidad. Estamos pendientes sobre lo que continúa ocurriendo en esta zona. Hay cierres viales, es importante decirle a la gente que nos está sintonizando a través de la televisión o a través de las diferentes plataformas en donde está nuestra transmisión, que no circule por la zona, hay abanderamientos, hay acordonamientos, porque aún se llevan a cabo las diligencias correspondientes, está la Fiscalía que hará las investigaciones correspondientes para el levantamiento del cadáver y bueno, esta nota la preparas por supuesto, la tiene lista el ISUD Córdoba de 1 a 3 de la tarde para conocer todos los detalles de la información. Saray, muchas gracias. Nosotros seguiremos pendientes en la zona, Les, por el momento pues regresamos con ustedes al estudio. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Es lamentable la muerte de una chiquita de entre 2 y 3 años de edad en esta zona, 23 sur y 23 poniente de la ciudad de Puebla.